Hola, mi gente maravillosa. Buenos días, Cali. Buenos días, Bogotá, Miami, Brasil. Bueno, qué alegría saber que hay una cantidad de gente bella conectada en este momento oyendo. Hoy en Javeriana Estéreo Cali tenemos un tema súper, súper interesante, que es el tema del aburrimiento, del tedio. No me digan ustedes cuánta gente aburrida no se le atraviesa uno por el camino o al revés, cuántas veces uno sabe que se está poniendo aburrido y no sabe cómo salir de ahí. Así que hoy tengo una serie de personajes, de perfiles que son particularmente aburridos y vamos a hacerles una revisadita. Qué rico que estén ahí. Pues miren, para comenzar, vamos a empezar por el obsesionado. Le suena familiar. El obsesionado es esa persona que tiene un hobby súper, súper, súper específico, como por ejemplo, colecciona mariposas, relojes, monedas, estampillas, practica un deporte absolutamente específico y todo el día se la pasa hablando de lo mismo. Entonces, en la primera reunión, cuando hablamos con esta persona y le preguntamos por su pasatiempo, pues súper interesante porque nos abre un universo nuevo y es genial. Y después, cuando le volvemos a preguntar a esta persona cómo va esta colección, pues genial porque nos sigue contando cosas interesantes. El problema está cuando ya nos va dando clases magistrales y es muy difícil salir de ahí porque siempre está hablando de lo mismo. Así que mucho cuidado y también como cuando a nosotros nos pasa que estamos obsesionados con algo y solo hablamos de eso. Pasa mucho en política, por ejemplo, o en deportes. Otro que a veces se vuelve muy aburrido, mi gente bella, el narcisista empedernido. El narcisista empedernido es este personaje, tantas veces fascinante, simpatiquísimo, porque si no, no sería tan narcisista, pero que resulta que todo el tiempo está hablando de él, de sus proezas, de sus éxitos, de tantas cosas maravillosas que le pasan en la vida. Y a este señor o esta señora nunca se le ocurre hacernos una pregunta a nosotros. Entonces, para los escuchas resulta bastante aburrido muchas veces estar horas y horas y horas escuchando las egocentricidades de este personaje. Ahí yo también aclaro que hay muchas veces que el oyente debería hacer un vuelco a la conversación. Muchas veces uno se vuelve un escucha pasivo y debería también meterle un poquito de energía para que la conversación también caiga sobre uno. Mira, ahora que estás hablando de tal cosa, a mí también me pasó tal otra cosa. Pero bueno, ya sabemos cómo es un narcisista. Este otro es interesantísimo. A mí este me divierte una cantidad, porque este es un claro ejemplo del que tiene puesta la máscara y se le nota. Es el lambericas, que es el adulador, o dicho, como decimos en España, el que hace la pelota, el que camela, el que embeleca, y hay una cantidad de verbos por toda nuestra maravillosa Latinoamérica, no para referirnos a este lambón. El lambón es esta persona que nos está echando una cantidad de piropos, nos está diciendo unas cosas maravillosas sobre nosotros, pero resulta que se le nota que no son auténticas, se le nota que no le salen del corazón y se le nota que es la parte más grave que nos va a pedir algo o está esperando algo de nosotros. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado realmente, porque para el otro resulta muy aburrido, resulta tedioso y resulta fastidioso. Ay, a mí este me encanta. Este es divino que es el disperso. Por favor, esa persona maravillosa con la cual uno arranca una conversación con un tema específico, con un objetivo específico, y yo no sé cómo hace esta persona, a mí me ha pasado muchas veces, que se va saliendo por las ramas, se va saliendo por las ramas, va subiendo hasta que llega al aire y se va volando como un pajarito. Entonces, aquí resulta muy difícil volver a retomar la conversación, porque muchas veces cuando es un tema serio, cuando es un tema importante, pues es de verdad fundamental que no nos vayamos por las ramas, porque tenemos que llegar a unas conclusiones importantes. Qué sé yo, por ejemplo, estamos organizando un viaje. Entonces, esto muchas veces resulta aburrido, muchas veces cansa, porque dispersa y la otra persona le cuesta trabajo lograr eso que realmente quiere comunicar contigo. Entonces, pues, facilitemos estos canales de comunicación y centrémonos. Ah, este es muy bonito, muy bonito. Este pulula, que es el ultra, mega, negativo, pesimista, quejumbroso. Yo el otro día estaba en una boda, se me sentó enfrente una mujer muy linda, muy arreglada, muy todo, y cuando le pregunté, ¿tú quién eres? Esta mujer me ha salido con un rosario de desgracias, de quejas, el deparo, la falta de trabajo, la escasez, los problemas, la dificultad, la constitución, la cosa. Y yo me la caí mirando y dije, Dios mío, qué carta de presentación más equivocada esta, porque realmente una vez uno posicione a la otra persona, en este caso desconocida, de esta manera, es muy difícil después cambiar la posición en la que uno recordó a la persona. Entonces, oigan, muy en serio, como digo siempre, gracias a los amigos íntimos, gracias a esa zona íntima que uno tiene alrededor, con la cual a veces puede desahogarse, contar sus cosas tristes, pero no quedarse siempre en el quejetas. No hay nada más agotador para el prójimo que tener que estar oyendo esos cuentos, esos rosarios infinitos de verdad de cosas que parece que además en ese momento no tienen solución. Entonces, atención, si nos estamos volviendo monotemáticos, especialmente que no sea en un tema alegre, sino que en un tema triste. Este otro aburrido a veces es muy aburrido. Este es chévere cuando estamos en una fiesta, cuando estamos en un bar, en un pub, tomándonos algo en grupo, bueno, el superficial que sale ahí con sus cositas, pero cuando estamos teniendo una conversación profunda, o cuando queremos llegar de verdad a sacar unas conclusiones que son fundamentales, uy, no hay nada más agotador que esa persona que va pasando por las cosas por encimita, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre en mi cabeza quedo con y, y después de eso, y qué más, no tienes más nada para dar, no podemos analizar un poco más el tema, no podemos ahondarlo un poco más. Ojo al dato, esto pasa muchas veces cuando uno está desinformado. Este pasa muchas veces cuando uno realmente lee todo de rapidez o no lee. Por eso es que es importante estarse renovando cada día y estar aprendiendo, actualizándose, como digo yo, de vez en cuando, mírense un noticiero. Y bueno, terminamos la tipología del día. Ustedes saben que no tenemos tiempo para ser exhaustivos, pero sí podemos ser representativos. Vamos a terminar con, a mí este me encanta, el reclamador. El reclamador en culturas como la nuestra, latinoamericana, la nuestra, colombiana, y sé que en otras es muy parecida, es muy frecuente y legítimamente está aceptado. Es legítimo poder reclamar. Yo no sé si ustedes ven muchas veces en Facebook cuando ponen una foto de una fiesta que hay un reclamador abajo que siempre pone, oigan, inviten, o por qué no llamaron. Y realmente esto es indiscreto, es un poquito invasor y es atrevido. Esto es estarle exigiendo a las personas que estén justificando sus hechos y su vida. Y realmente este permiso uno no se lo puede tomar, porque de la misma manera lo hacen con uno y a uno esto no le gusta. Es importante, importantísimo proteger la privacidad. Y de verdad que yo no tengo por qué estarle pidiendo cuentas a la gente. Así que cuando a uno en Colombia le echan su vainazo de, uy, ¿por qué no invitó? Hombre, perfectamente uno se puede quedar callado y no decir nada. Porque este reclamador realmente también resulta muy aburrido. Estas personas que uno se encuentra por la calle y siempre le están reclamando porque no llamó, es que uno nunca tiene tiempo. Y le salen con estos chistes, que de chistosos no tienen nada, ¿no? Que son estas gracias irónicas, como por ejemplo, tienes la agenda de un diplomático, tienes la agenda de un embajador. Entonces realmente este tipo de cosas invaden el terreno de la otra persona y de alguna manera les estamos pidiendo, les estamos exigiendo que nos den una justificación de un porqué que no nos corresponde. Entonces aboco también al respeto por el prójimo. Y bueno, todas estas actitudes que como pueden ver hoy las hice como en tabletas de chocolate para que fueran dulces y no nos resultaran tan amargas, todas resultan por el mismo tema, porque no nos revisamos. Porque muchas veces estamos esperando a que sea el prójimo el que nos divierta o el prójimo el que nos instruya o nos cuente cosas nuevas o el que nos renueve. Es tan importante que uno se trabaje, que uno se vaya renovando y sobre todas las cosas que es mi credo más grande en este mundo de verdad, trabajarle a la creatividad. Muchas veces yo digo, si tienen personas que los quieren mucho, 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 que estén seguros que no les van a hacer daño o que no les van a hacer un comentario descalificativo o que no los van a destrozar, porque a esa gente no hay que preguntarle nada. Pero si a una persona que uno lo quiere, tómense el trabajo de preguntarle, oye, ¿te parece que yo siempre hablo de lo mismo? O oye, ¿qué es lo que más te gusta hablar conmigo? Yo les puedo asegurar que la respuesta siempre es divina, porque la respuesta siempre está basada en me gusta cuando reímos, cuando mamamos gallo, cuando tomamos del pelo, cuando decimos cosas divertidas, cuando nos inventamos juegos entre los dos, cuando vamos por la calle, yo qué sé, yo tengo una amiga, Silvia, con la cual estábamos caminando en Miami hace poco, íbamos caminando y las dos empezamos como unas niñas chiquitas a decir una cantidad de cosas divertidísimas caminando. Yo me giré y la miré y dije, yo quiero esto, realmente qué lindo con otra persona tener el privilegio de poderse reír. Y cuando hay que hablar en serio, de poder hablar realmente en serio, con profundidad, con respeto, con empatía y conectando los corazones. Y para esto hay que dejar de un lado todos estos malos hábitos que más que conectar, desconectan. Bueno, quedamos aquí hoy. Muchas gracias por estar siempre conectados. Gracias a la gente de Cali. Hoy estamos transmitiendo por radio y por Facebook. Y este video, como siempre, lo pondré también en mi canal de YouTube, Daniela Violi. Nos oímos el lunes y les agradezco infinitamente porque ustedes de aburridos sí que no tienen nada.